La niña en azul En el colegio de monjas Cercetines y coletas Estabas loca por bajo Exámenes y veranos Vacaciones y de pago Y el recuerdo de su sombra Y el olor de su sabato Eres la niña de Andrés Que ha sido uno de tantos Eres la niña moderna Que nunca ha roto un plato No la niña de papá No trabaja Pasa el rato Para espas y discotecas Que es igual en los años Las vueltas que da la vida El destino se burla de ti ¿Dónde vas? Mala perdida Un, dos, tres, ya Mala perdida Se fueron los viejos tiempos La juventud Desescazó Papá murió arruinado El dinero se esfumó Solo se encuentra en la calle Nunca nada supo hacer Y ahora quemó su vida En barra americana De siete a tres Dolores se llamaba Lola Hace la calle Hace las seis Que sin dinero Nuestra tierra Hay dolores Al burtel Puse la niña El azul Y ahora se la vieja Verde ¿Cómo se porta la vida? Tancho vale Tancho tienes Las vueltas que da la vida El destino se burla de ti ¿Dónde vas? Mala perdida Un, dos, tres, ya Mala perdida 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!